Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video a mi canal Hoy os traigo un unboxing En la cajita de Testavoz Del mes de noviembre Justo me acaba de llegar Y bueno, como todavía no han subido nadie Eh... Videos de la cajita, pues La verdad es que tengo bastante ganas De saber que viene en esta cajita Para los que no lo sepáis, esta es una Suscripción mensual, que viene Productos de alimentación y también cosas de casa Esta... Esta cajita estará vigente Hasta el 30 de noviembre, cada día uno Se cambia la temática Y los productos seleccionables, claro está Y nada, no me enrollo más Y voy a abrir la cajita Eh... Si que me acuerdo Del producto Que seleccioné Pero... Vale Eh... Como siempre Cajita de noviembre Pone que es el aniversario Que hace 5 años Testavoz Esperemos que haya Algo especial Por ser El aniversario Bueno Yo lo que seleccioné Es Las cápsulas de Dolce Gusto De la Asturiana De café con leche Sin lactosa Porque la verdad Es que me pareció Bastante curioso Que alguien Hiciera cápsulas Sin lactosa O sea que para mi Perfecto Y ya cogí en el anterior mes Una de cápsulas normales Y este me va a ir De fábula Vale 4,10 Y vienen 16 cápsulas Esto la verdad Que está muy bien Ahora empezamos Con los productos Sorpresa Vale Lo primero que veo Ya hacía tiempo Que no mandaban De estos productos Y bueno Ya sabéis Ya he dicho un montón de veces Que a mi No me hace mucha gracia Pero bueno Ya te como De pasta boloñesa Pone que son nuevos Pues La verdad es que Si que había De pasta de carbonara De queso Pero de boloñesa Pues no me suena Haberlo visto Tiene un precio De 1,59 Y bueno Estas son las típicas Pasta que se pone agua Al microondas Y se hace Pues bueno Pues lo probemos Un día que Que no tienes nada Pensado que hacer Y quieres ir rápido Pues bueno Pues no está mal Pero no soy muy fan De estos productos Después que viene De la marca Nikky Papel higiénico Supreme Viene en 4 rollos Y pone que es papel De lujo Tiene un precio De 2,00 Pues me parece Bastante carito Para venir solo 4 rollos Ya puede ser bueno Pone que tiene 3 capas Y bueno La marca Esta no la conocía Pero bueno Esto es una cosa Que se usa cada día O sea que No está mal Vale De gallina blanca Viene sopa de cocido grumet Viene 2 paquetes Con jamón y chorizo Ibérico 100% natural Para 4 raciones Esto tiene un precio De 2,50 Los dos O sea 1,25 Cada sobre Perdón Voy a venir este O sopa de verduras Con quinoa Vale Lo que me haya venido Desde la vida Seguimos Uy Una cosa Que me gusta mucho De reslé Chocolate Con almendras Tostado Es súper gordita Son 195 gramos Y tiene un precio De 2,20 La verdad Es que este chocolate Está buenísimo No sé Si es chocolate negro O sea que es perfecto ¿Qué más viene por aquí? Vale ¡Wala! Un pedazo Bote de ketchup Yo no había visto Un bote tan grande Viene 920 gramos O sea Es enorme Esto es industrial Ketchup industrial Yo no sé quién Va a gastar tanto ketchup Por lo menos en mi casa No se he gastado tanto ketchup Cuesta 2 euros Y es de la marca Chubby Kids Esto ha venido muchas veces Los botecitos normales O los sobres Pero este pedazo Bote No Pues es de Star Wars Y está Para los niños Está muy chulo Después viene Gren Cola Que creo que esto Hace tiempo que vino También una vez Una Coca-Cola Que tiene Cafeína natural Es Cero azúcares Es con Estevia Y cuesta 68 céntimos Esto Creo que hace tiempo Que lo probé Y la verdad es que No está mal O sea Sabe a Coca-Cola Y no se nota mucho La diferencia Por lo cual Está muy bien Después de Liter Miracle Vienen dos botellas De De té verde Y té blanco El té blanco Viene con cerezas Jinsei Agave Y Akai No tengo ni idea De todo esto Pero bueno Y luego el té verde Granada Akai Jinsei Y Agave Pues bueno Pues dos botecitos Que cuesta 1,95€ Cada Botecito Esto en mi casa Como que No triunfa mucho Y lo último De la marca Alditil Ya viene un producto De estos Y es un multivitamínico 11 vitaminas Solución bebible Sabor a frutado Esto yo creo que es más bien Para niños Pero bueno Supongo que Nosotros también Lo podemos usar Y esto tiene un precio De 11,60€ Pone a partir De niños De 2 años Contiene fórmula Completa 11 vitaminas 100% De las necesidades Diarias De vitaminas Pues bueno Pues lo probaremos El anterior producto Que vino también De vitaminas Pues todavía No No lo he probado La verdad es que Este es un producto Que no Yo no conseguiría Poner en estas cajitas Porque no todo el mundo Tiene niños No todo el mundo Le gusta tomar estos productos Pero bueno Por el precio de esto Pues pagamos casi toda la caja Pero es un producto Que no a todo el mundo Creo Que le vaya a gustar Pero bueno La verdad es que La cajita Ha estado bastante bien Tiene un Un poco de variedad Es dejaré por aquí abajo El total De la cajita Que ya con este último producto Ya pagamos casi toda la cajita Por lo cual Creo que superará Los 35 euros Más o menos O más Está bastante bien Nada Comentarme Cosa parecida Esta cajita Este mes Recordaros que esta cajita La podéis conseguir Hasta el 30 de noviembre Ya a partir del día 1 de diciembre Ya será totalmente diferente Supongo que El mes que viene Vendrá enfocado Más en navidad Esperemos Que tenga Alguna cosita Dulce Turrones O algún dulce Suele haber siempre Bombones O cosas del almendrado O sea que Esperemos a ver Que nos sorprende Por aquí abajo Os dejo toda la cajita Información Toda la información De esta cajita Si os suscribís A través de mi link Os saldrá más barata La primera Cajita de suscripción Y nada Comentarme Que os ha parecido Me despido ya Nos vemos El próximo vídeo Un besito Y hasta luego Un besito Un besito Un besito Un besito